vas a aprender a montar puntos en agujas vas a tomar tus dos agujas a la par y vas a hacer un bucle con la hebra de esta manera giro mis dedos y voy a tomar una hebra la que haya quedado encima y la voy a jalar haciendo un nudo corredizo la voy a instalar en mis agujas y la voy a apretar no tanto después estas dos hebras quedan separadas y voy a tomar mis dos dedos estos de aquí y lo voy a abrir después voy a hacer como una especie de resortera de esta manera y voy a pasar mis agujas por debajo de este bucle que se formó aquí nuevamente recuerden es importante la posición de estos dedos porque estos dedos están sujetando la hebra para tensarla entonces inserto mis agujas por debajo de este bucle y voy a traer mis agujas por atrás de esta hebra necesita estar detrás porque lo que va a hacer mis agujas es empujar esta hebra para pasarla por adentro de este bucle que se junta aquí y lo traigo y suelto ahora voy a ajustar y se hace un nudo corredizo la recorro para acá nuevamente abro mis dedos voy a tomar con estos dos dedos voy a sujetar la hebra hago una especie de resortera bajando solo estas agujas voy a insertar mis agujas por este bucle y voy a pasarlas por atrás de esta hebra para empujarlas por el bucle y este paso lo voy a continuar hasta lograr montar la cantidad deseada y así de fácil es montar puntos en agujas hasta lograr montar puntos en agujas